Escucha miserable competencia, aquí llegó tu papá, DJ Luis Pizarro, el patrón. Trapea, 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 cuando ella muerve la capa y solo trapea. Trapea, 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 cuando ella muerve la capa y solo trapea. No pares de móvelos, respeta los rangos nuevos. No pares de móvelos, para que aprendas y copies, bebé. No pares de móvelos, no pares de móvelos. No pares de móvelos, uh-uh, big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them Lil' jeans? Bounce, bounce, bounce to the beat. 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 Ay, big watch, presidente. Bitch, I'm hot, caliente. Big clock, keep a header away. And my paycheck, so cray-cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in the Bentley, fuck her in the backseat. Stunt like a rapper and I'm bored like a athlete. Only one me, all these bitches can't have me. Mr. Big shot, game on lock. She wanna get me top, ride it on top. Bend it over, make that ass pop. Make that ass drive, don't, don't stop. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them Lil' jeans? Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce to the beat. Get down, bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce to the beat. No pare de muevelo No pare de muevelo Ese culo tiene platico, paciente, bocan Takachi, muragán, pregunto chichingán Los brasiles, los panties, los pelos, guchigán El último que se pasó en dos semanas Lo maté con un Richard Miller en la muñeca Demasiado mercy, con dos mujeres en un Lamborghini Y la hará mercy DJ Whisky cerró una botoneta Y la juja llena el treta Dando clase Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa Y solo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea No pare de muevelo No soy tu rival Soy tu papá No pare de muevelo No pare de muevelo No pare de muevelo Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpido. Por más que le enseño, como quiera hacen un tollo. Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica pollo. Alfa, el Hebra Breaker, el Alfa y los tigres que ustedes admiran. Son fanáticos míos. El Patrón, El Patrón, El Patrón.